Primero me dieron alas y ahora me quieren parar Yo no soy mono de alambre, que cuerda le puedan dar Yo no soy Juan Colorado, pero soy de Michoacán ¿Cuánto costará la sierra de Michoacán a Colima? Yo traigo entre ceja y ceja, el aguaje y aguililla Hay los gallos sulfilos y las muchachas bonitas Ya no gasten el rabares, ni destrozando mis pistas Yo soy un ave nocturna, que aterriza en cualquier milpa Y además el día que caiga, caerán muchos de allá arriba Me sacaron de chirona, porque así les convenía Ya les vino grande el saco, y me borran de la lista No más llego a reducir y ya les pagaré esas cuitas Por unos dedos traidores, tuve un fracaso en Uruapan También mi linda burrada, me falló allá por Zaguayo Yo soy tarasco efectivo, pronto les daré su pago Ya no gasten el rabares, ni destrozando mis pistas Yo soy un ave nocturna, que aterriza en cualquier milpa Y además el día que caiga, caerán muchos de allá arriba Ya no gasten el rabares, ni destrozando mis pistas Ya no gasten el rabares, ni destrozando mis pistas Ya no gasten el rabares, ni destrozando mis pistas